En la cruz, la vibra mi seré Algún día hasta tus frayas legales Tendrán que volver En el nombre de la ciudad de Veracruz En el centro de la ciudad de Veracruz Es un honor hacer el entrega de la ciudad de Veracruz A quien va a ayudar en esta gran presentación Que se ha tenido esta noche en la Manoplaza de Veracruz Sega tú y ella se me hace que Tiene que compartir conmigo también Yo pienso que ella cumple con muchas cosas Era un hombre de mucha clase, de mucha elegancia Percibo que es un hombre inteligente Percibo que es perseverante Percibo que es una mujer muy sana Con muchísimos dolores Es decir, es como la esfera mágica Así son cosas que se sienten Sientes cuando tienes una persona bella a un lado O una persona que no te conversa mucho Entonces ella se ve muy bella Secretos de éxito están en la mano de Dios El esfuerzo le entrega Realmente pueden darte una óptima chance De que te va a pasar La primera ciudad fundada En el continente América Continental O sea, la primera ciudad son ustedes Y esto ya es un punto Luego, el primer puerto Que conecta México con el mundo Ya, otro punto Y luego también El boulevard más largo del mundo tienen O sea, todo lo tienen ustedes acá No les dejaron nada Los demás o casi pues Pero bueno Me fascinó ver que tienen tantos primatos Y tantas cosas hermosas Son tus noches Delumbia de estrellas Olmeda y mujer La cruz Libra mi cielo Alumeas a tus bellas La cruz ¡Felicidades de la Iglesia!